Gracias, señor presidente. El Instituto de Nueva Historia está compuesto por seudo-historiadores que conciben que la historia tal y como la conocemos está tergiversada y que es fruto de una censura que viene de una conspiración prácticamente universal y que oculta que personajes como Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Santa Teresa de Jesús, Erasmus de Rotterdam, Leonardo da Vinci y la Yoconda en realidad eran catalanes. Estos, por decir los más famosos, pero hay muchos más porque como digo hay toda una conspiración universal para ocultar que todas las grandes figuras de la humanidad en realidad eran catalanes. Evidentemente ninguna universidad ni ninguna institución académica avala sus teorías pero sin embargo sí que tienen apoyo político y económico aquí en Cataluña. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Montblanc financia su Universidad de Verano, bueno llamarla Universidad de Verano es un poquito fantasioso pero la llaman así, el Ayuntamiento de Arends de Mún unas jornadas, el Ayuntamiento de Caleya un ciclo anual y en 2013 hubo unas jornadas en Crepia con los logos de la Diputación de Gerona, del Consejo Comarcal del Plata del Astaing y de los Ayuntamientos de Crepia, Arends de Mún y Arends de Mar. Además en 2015 los Ayuntamientos de Montblanc y Arends de Mún han abonado 30.000 euros el primero en concepto de convenio y 4.247 euros en concepto de contratos menores el segundo. Por otra parte, Esquerra Republicana que han hecho muy bien en retirar esa enmienda que hablaba de rigor científico porque ellos reivindican el rigor científico y le dan su máximo premio que le llaman Premio Nacional Presidente Lluís Companys por, cito literalmente, su labor de investigación, estudio y divulgación de la historia de Cataluña con un carácter iconoclasta e innovador, explotando al máximo las posibilidades de interacción, participación e internacionalización de los estudios y por su compromiso con el conocimiento de la historia de Cataluña. Mire, yo, señores de Esquerra Republicana y señoras, no sé si es que se creen sus propias mentiras. O sea, el Institut Nova Historia no ha internacionalizado nada, pero es más, den gracias a que no ha internacionalizado nada porque es que son objeto de burla en Cataluña y en todo el resto de España y si se internacionalizara, pues pasaría eso de Almón Ansmira, pero Almón Ansmira a Mastupor, porque de verdad, decir que Leonardo da Vinci o la Yoconda eran catalanes, hombre, pues digamos que es para provocar cuanto menos la hilaridad. No bastante con todo eso, el conseller Puigneró firmó el prólogo y las conclusiones de uno de los panfletos del Institut Nova Historia y, por supuesto, no podía faltar, TV3, que se ha dedicado a difundir un documental del Institut Nova Historia sobre Leonardo da Vinci, que es donde dicen que es catalán. Sin duda, con muchísimo rigor científico, que es lo que defienden los diputados de Esquerra Republicana. Evidentemente, el dinero público y tampoco los medios de comunicación pueden estar al servicio de estas majaderías que, como digo, lo único que consiguen es despertar la risa en el resto de España y por eso nosotros pedimos que ni un euro del dinero público, que ni un euro de los catalanes, que tanto les cuesta ganar y luego lo pagan en impuestos, vayan a promocionar semejantes teorías. Gracias.